A lo largo de la historia ha habido numerosas batallas memorables y personas que han realizado grandes hazañas a favor de España y que desgraciadamente han caído en el olvido. En este vídeo os voy a mostrar un claro ejemplo de una persona que le ha dado todo por España y que en cambio no se le honra como es debido. Les voy a hablar de don Blas de Lezo. Blas de Lezo fue un oficial tuerto, cojo y manco de la Marina Española que consiguió resistir el ataque de 195 navíos ingleses con apenas 6 barcos durante el siglo XVIII. Este hombre tuvo como hogar la localidad de Pasajes, en Guipúzcoa, donde nació el 3 de febrero de 1687, aunque no se tiene certeza absoluta de la fecha. Fue en 1604 cuando comenzó su carrera como militar. En aquellos años España se encontraba sacudida por una guerra por el trono tras la muerte de Carlos II sin descendencia, entre la dinastía de los Austrias, quien hasta ahora les había gobernado, y los Borbones, dinastía de descendencia francesa. Empezó dicha carrera militar para la escuadra francesa en Toulouse. La pierna la perdió en la batalla de Vélez-Málaga, la más importante de la guerra de Secesión, en la que se enfrentaron la escuadra anglo-holandesa y la franco-española. En esta batalla una bala de cañón se llevó su pierna izquierda, pero él continuó en su puesto de combate. Después la tuvieron que aputar, sin anestesia, la parte de la pierna por debajo de la rodilla. En ese momento comenzó su leyenda. La tripulación reconoció su heroicidad y el comandante de turno francés le ascendió al fere de Navío. Dos años más tarde perdió el ojo tras haber alcanzado por un trozo de metralla en la misma guerra, esta vez en la fortaleza de Santa Catalina de Tolón. A pesar de haber perdido la vista completamente en el ojo izquierdo, decidió seguir en el servicio. A la edad de los 26 años, en junio de 1713, la guerra ya había prácticamente finalizado tras firmar la paz con gran ventalla. Pero en Cataluña siguen apoyando a los austrias y se negaban a rendirse. En uno de los bombardeos a Barcelona, Blas fue herido por lo de un mosquete en el brazo, quedándose manco. Ya sin ojo, pierna ni mano, empezó a ser denominado el medio hombre. Terminada la guerra de secesión, Blas sirvió para la cona española y por numerosas hazañas fue ascendido por el rey en 1734 al teniente general y fue mandado a Cartagena, donde tuvo lugar su más meritoria hazaña. A mediados de la primera mitad del siglo XVIII, Inglaterra había conseguido el navío de permiso, el cual era una embarcación inglesa que cargaba 500 toneladas de mercancía, que tenía permiso de vender en las Américas españolas en la Feria de Comercio de México. La monarquía inglesa se dio cuenta de la gran cantidad de dinero que ganaba en esta feria, por lo que, de manera legal, unas embarcaciones llegaban al puerto por la noche y repostaban la mercancía vendida, por lo que terminaron comerciando mucho más de lo acordado. Debido a este contrabando, el comercio de la corona española disminuyó hasta la mitad, por lo que el monarca hispánico estableció a unos militares día y noche en las aguas para evitar las embarcaciones ilegales ingleses. Uno de estos guardacostas captó a un buque de contrabando inglés, comandado por un tal Jenkins. El vigilante no tuvo ningún reparo en cortarle la oreja y le avisó que la próxima vez se la cortaría el rey. Tras la humillación sufrida, Jenkins volvió a Londres y se paseó por las calles con su oreja en la mano, gritando a los cuatro vientos lo que le había pasado. La noticia provocó mucho revuelo y se terminó considerando como una ofensa al honor del monarca, quien encontró la situación como la escucha perfecta para declararle la guerra a España. Inglaterra preparó una flota formada por 195 buques, 3.000 cañones y 25.000 hombres apoyados por 4.000 estadounidenses, la segunda mayor de la historia tras el desembarco de Normandía. Ante este ejército, Blas de Lezo tenía seis navíos, 3.000 hombres y 600 flecheros indígenas, un español por cada 10 ingleses. Lo que sí tenía a su favor el medio hombre era la posición estratégica de la ciudad de Cartagena. Para llegar a ella había que atravesar dos estrellos accesos que estaban protegidos por siete fortalezas, el primero con dos fuertes, el de San Luis y el de San José, y el segundo por cuatro fuertes y un castillo, el de San Sebastián, el de Santa Cruz, el de Manzanello y el de Santiago, el más alejado de estos, aparte del castillo de San Felipe. Blas puso dos buques en el primer acceso y ordenó que cuando fueran abatidos, dejaran los restos para que no pudieran pasar. Al no poder atravesarlo, los ingleses bombardearon los dos fuertes que vigilaban el acceso, aunque se consiguieron hundir varios barcos ingleses. Vernon, capitán de la flota inglesa, mandó bombardear los fuertes de San José y Santa Cruz durante 16 días, día y noche, con una media de 60 disparos por hora, por lo que terminaron siendo desalojados. Vernon, dándose por vencedor, hizo a un galeón viajar lo más rápidamente posible hasta Inglaterra, para dar la optimista noticia. Además, mandó realizar unas monedas en las que se encontraba Blas de Lezo arrodillado, otorgándole las llaves de ciudad a Vernon. En ese momento, sólo quedaba un fuerte, el de San Felipe, en el que se encontraban 600 soldados españoles. Enfrentarse al fuerte de frente era un suicidio, por lo que Vernon mandó a sus hombres dar la vuelta por la selva, para pillarles por la espalda. Durante la travesía en la selva, murieron cientos de soldados debido a los peligros que ella conlleva. Una vez llegaron, fueron sombranidos por el ataque de los españoles, que los esperaban, terminando con la vida de 1.500 hombres enemigos sin sufrir una baja. Finalmente, Vernon mandó a sus tropas escalar las murallas con unas escaleras. Pero Blas, como excelente estratega que era, había mandado a excavar unas fosas, por lo que las escaleras no llegaban hasta el final de los muros. Ese fue el golpe final. Tras esa derrota, los ingleses bombardearon la ciudad durante un mes, pero no sirvió. Mientras subió a la flota enemiga, Vernon maldijo a Lezo, a lo que él le contestó diciéndole que la próxima vez trajera más soldados. Tras volver a Inglaterra, el ejército de Vernon no se atrevió a anunciar la derrota, ya que todo el mundo se creía que habían ganado. Durante un tiempo continuaron los festejos, hasta que se dieron cuenta de que habían perdido e Inglaterra quedó humillada.